¡Buenos tardes a todos y bienvenidos a Desiguales! Hoy tenemos un gran programa y vean... ¡Daniela Villaco! ¡Muy contenta de estar con pura gente querida en este show que yo quiero hablar, quiero hablar, tengo ganas de discutirme! ¡Vamos a pedir! ¡Llegaste a donde era! ¡Llegaste al lugar correcto! Eso es así, bueno, obviamente nuestra amiga, nuestra Desiguala, la Mari sigue en su proyecto Senta R. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? ¿A dónde está el control? ¡Ay, Dios mío! Usted sabe que coge el control y lo manda para el zafacón la basura, para que nadie ni siquiera se le ocurra cambiar de canal, ¿eh? El zafacón, la basura, ¿cómo se dice en México? La basura. La papelera. La papelera, ya usted sabe, bueno. Ni al baño tampoco, señora Nancy. No, tampoco puede usar. Oigan, familia, hoy es el debate electoral donde los que yo no sé, muchas veces. Oigan, pero antes, ¿cómo está tu público? Pregúntale. Ah, sí. ¿Y cómo está mi gente? ¡Ah! Mira, no hay atrás donde está mi gente también. Oye, Dalas, exacto. Bueno. Pues vamos a sentarnos ya, ¿qué les parece, Dani? Vamos a arrancar con las noticias de actualidad. Y, Miguelis, cuéntanos todo lo que ha pasado. Ay, sí, empezamos con esta noticia. Y es que un jugador de los Miami Dolphins fue detenido por las aguas. Creo que se metieron con la persona equivocada. Y digo esto porque, pues, este video se ha hecho muy polémico, muy controversial, porque muchas personas... Completo, Mara. Exacto. Porque le hacen varias advertencias que le dice, baje el vidrio. Pero él primero se molesta porque le tocan el vidrio muro. Pero de qué manera lo hacen porque yo puedo y qué va a pasar. Pero también una situación de nervios creo que para todo el mundo. O sea, sin duda, como tú estás diciendo, sí creo que hay un perfil. Hay una realidad que pasa en este país. Detienen a las personas de raza negra y de raza blanca. Y lo hemos visto en miles de videos. Claro. Sí creo que también él no quería que lo vieran. Y también por eso subió el vidrio. Y eso creo que terminó de alterar a la policía. Sí. Porque él sabe que también es una celebridad. Tampoco quiere que lo... Lo sabe. Esto es grave. Sí. Secuestro de un niño es algo serio. Sí. No importa que sea... Para Nancy, aquí la prioridad es que el niño esté bien. Ese niño no debe estar entendiendo absolutamente nada. Además, por lo que tengo entendido, se lo llevó con la familia de él. Él no conoce a ninguna de esas personas. Y es simplemente por venganza. Y un bebé de tres meses. Tener este conocimiento va a ayudar a muchas madres o padres a evitar estar en una situación así. Yo me pongo la mano en el corazón. ¡Qué intensidad! ¡Qué fuerte! Bienvenido a Néstor. Iguales y un maravilloso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y ahora, bueno... No, yo creo que yo nací así. Porque yo creo que eso es heredado por mi mamá. Y aunque esto también es un personaje que tú recreas y le metes un poco más de veneno, ¿te consideras en la vida real una mujer tóxica? Esa es una de las preguntas que más me hacen así. Yo creo que yo tengo un 98% del personal. Tú tienes una pareja que siempre muestras... Sí, yo tengo mi pareja que... Perdón, nos llevamos súper bien y todo, pero creo que es parte de mi personalidad. Incluso digo, ¿soy insegura? Yo creo que no soy insegura. En los últimos años, y se le llama como algo tóxico, algo que no te está haciendo bien, que te está haciendo daño. Y que incluye ser una mujer... Ajá, exacto. Sí, pero digo, ser problemático. Sí, Mara, pero no... A los hombres, hay hombres que les gustan. Ahora tenemos tres años de relación. Tres años recién. Mira, tres años aguantando todo el día. Y machean el energía. Súper bien. Es que es eso. Todas hemos pasado o estamos pasando por eso. Yo ya lo superé, como lo dije. Pero me encanta, porque siento que me gusta que lo llevas a un... ¿Cómo ser mujer tóxica? Un show para aprender. Y que nadie se dé cuenta. Ay, me encanta. Yo no me quiero perder eso, de verdad. ¿Por qué no me lo quiero perder? Y deseándote toda la suerte. Vienen tomando notas para ver, porque uno nunca sabe. Como nunca, gente que nos está viendo. A regresar, un anciano se lanza en tirolesa. Mi gente, bueno, ¿cómo se está viviendo esto? Delante y detrás cámaras. Exacto. Porque me pasan unas cositas, pero... No, mi gente. Hay mucha gente joven que no puede hacer eso. Claro. Así que déjense de tabla. Yo me lancé por la tirolesa a él. El de madurez y todo demás hace que uno como que le baje. Y yo tal vez no. Pero también a la misma vez... ¿Loco o arriesgado que has hecho por tu esposo? Yo... No, por mi esposo. Ah. Bueno, en general, por amor. Es que sí creo que es lo que dice Mara. Creo que depende de qué situación y en qué momento de tu vida estás con mi esposo. Ya conversamos. Ya no tengo que hacer unos grandes gestos para demostrar absolutamente nada. Ni siquiera el principio de la relación. Pero con mi esposo sí mi relación comenzó a la distancia. Y yo al ver este video lo único que pienso es que el amor simplemente... Hoy esperamos que la hayan disfrutado. Vamos a comerciales y al regresar... Ay, esto está buenísimo. Alejandra Espinosa desde Nueva York nos dará detalles de lo que será el acceso tras de cámaras de los MTV Video Music Awards. Tenemos mucho talento latino. No se muevan. Ya venimos con más. ¡Bien! Seguimos en Desiguales y les voy a contar de un evento que usted no se puede perder. Mañana son los MTV Video Music Awards 2024. Una noche dedicada a los videos musicales más importantes del año. Y nuestra Alejandra Espinosa nos dará actuales. Y venimos con Ale. Continuamos. Y aquí ya lo están leyendo. Vía Zoom tenemos desde Nueva York a Alejandra Espinosa. Vamos a volver porque hoy toca debate presidencial. Ya volvemos. ¡Ay! ¡Eso! Hemos tenido unas invitadas súper espectaculares. ¡Ay! ¡Yo soy la favorita! ¡Ay! ¡Sí, por supuesto! ¿Cómo le has pasado? Estoy un poco mal. Buenísimo. Esto me encanta. Te noto estresada. Es demasiado chévere venir a trabajar con gente que a uno le cae bien. ¡Eso! 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 Que se repita. Cuando no venga ninguna, aquí estoy. ¡Se cae! Oigan, y bueno, les cuento que también la realidad de los últimos años se ha dividido mucho el país en el tema político. Se han calentado mucho las pasiones. Tus creencias, las formas. Y no es solo hablar de política. Apoyo a este o apoyo a aquel. Sino también hay una cierta cantidad de creencias detrás de cada uno de los partidos que sin querer van a afectar en tu cotidianeidad. Si la relación ya están dando, quizás hay una forma de convivir. Pero si la relación está comenzando, la vida es muy complicada para meterte tú en una relación donde una persona piensa completamente diferente a ti. Las diferencias nos hacen crecer. También. Y nadie debe obligar a otro a pensar como él. Estoy de acuerdo. Porque entonces el mundo sería muy abusivo. Bueno, chicas, ¿qué creen? Exacto, se nos acabó el tiempo, mi gente, pero los esperamos mañana nuevamente a las 3.2 centro. Síganos en las redes sociales. Dani, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!